Buenas tardes Geray, desde Indalshub.com aquí Geray probando un quad de 36, dale caña, de 36 voltios y 800 vatios. Tiene limitados de potencia, tiene tres posiciones, tiene una llave con tres posiciones y se puede regular la velocidad. Este quad es para niños pequeños, ¿vale? A tope, dice Geray. Este quad es para niños pequeños, pues hasta 10, 12 años perfectamente. Pero vemos que puede con un adulto perfectamente. ¿Ha explicado la velocidad que lleva? No, sí, sí, sí le he explicado. Lo que no he explicado es dónde va la llave, las características, marcha adelante, marcha detrás, clasos y todo. Bueno, vamos a pliegarlo. ¿Esto qué es? Esto es la velocidad para adelante, punto muerto y marcha atrás. Perfecto, eso es el cambio de marcha. La llave, que ahora vemos si está encendida o aquí. Llave de arranque, indicador de batería. ¿Dónde lleva el acelerador? Aquí. El puño, ¿vale? Y lleva frenos. Lleva frenos. Lleva el classo. Frenos de disco. Frenos de disco. Ruedas de goma. Muy importante. Aquí lleva la llave de la velocidad, ¿vale? La primera sería la más lenta, si no me equivoco. ¿No? Pues creo que esta es la más lenta. La dos es la más lenta. En medio es la más rápida y en la izquierda la intermedia. Es un poco raro eso, pero hay que pillarle el puntillo. Vamos, que tiene tres velocidades. Y luego aquí abajo vemos el voltaje, que es un motor de 36 voltios y 800 patios de potencia. Entonces esa llave, pues ahí podemos poner la primera, segunda o tercera velocidad, le quitamos la llave y así el niño corre más o corre menos. Cuando llegue el cual a la casa y lo tengáis que montar, esto os va a venir desenchufado, ¿vale? Eso es lo que conecta la moto a la batería. Efectivamente. Entonces esto, que va ahí. Sí, blanco y en botella. Lo conectáis. Y bien, perfecto. Y ya funcionaría. Las baterías van aquí, que llevan tres baterías de 12 voltios cuando haya que cambiarlas. Aquí se carga. Y por ahí está la toma de carga. ¿Cuánto tiempo se carga esto? ¿Ocho días, horas? Yo diría 10-11 horitas. Vale. Perfecto. Y bueno, vamos a darle caña. ¿Qué más vas a contar del cual? Aparte de que está disponible en Indarchez. Pues está en cuatro colores. Todos son blancos. Este es blanco y algunas pegatinillas verdes. Y luego está con pegatina azul, roja y no recuerdo mal. Las ruedas son de aire, obviamente. Sí. No lo hemos dicho. Muy mal si no lo hemos dicho. Aquí vemos la válvula. Aquí vemos la goma. Y las pulgadas, si no recuerdo más, eran de 6 pulgadas. De todas maneras, la página web lo indicaba. Sí, ahí lo pone. Mira, 6. Sí, yo juraría que es el 6 ese. El 6. Y ya está. Esto es para niños de... Hasta 10 o 12 años. Pero vamos, que puede contigo. Puede con un adulto. Vamos. Vamos a verlo otra vez de nuevo. Se le cambia de velocidad y se queja. Se queja de que va más despacio. Ahora corremos. Vamos, para girar necesitas un poco de espacio. Necesitas toda la calle para girar, pero bueno, por eso incorpora la marcha atrás también. Y con esto nos despedimos desde Indochés. Aquí tenemos también otros modelos de cuáles. Coches. Y nuestro almacén. Vamos. 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 Vamos.